Bueno, en el último día de tregua entre Israel y Jamás fue liberada Ilana Gizuensky-Cami, la mexicana que estuvo secuestrada por Jamás desde el pasado 7 de octubre. Aún falta Orión Hernández, que también está retenido, que también está secuestrado, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría del Frente, Alicia Bárcena, han enfatizado que se trabajará para conseguir la liberación de Orión, pero también la liberación de los otros dos tripulantes mexicanos que iban a bordo del buque este Galaxy. Que fue secuestrado por otro grupo terrorista. Por lo pronto, en la Franja de Gaza se busca negociar que la tregua dure hasta el domingo y así se permita que se liberen a más rehenes. Es el séptimo día de la tregua entre Israel y Jamás. El grupo terrorista decidió liberar de último minuto a un grupo de seis rehenes a cambio de 30 presos palestinos, entre ellos 23 menores y 7 mujeres. En este grupo, una mexicana quedó libre. Se trata de Ilana Gritseuski Kami. Ilana fue tomada como rehén por jamás el pasado 7 de octubre, junto a su novio Matan Zangauker, de quien se desconoce su paradero. La joven dejó México para terminar sus estudios en Israel y tras ello comenzó a trabajar cerca de la Franja de Gaza. Las primeras horas después del conflicto, la joven se mantuvo en contacto con su hermano y su padre, quien vive en Israel. Para la mañana del 8 de octubre, la familia perdió contacto con ella. Su liberación fue confirmada por la canciller Alicia Bárcena, a través de su cuenta de X. En el mismo mensaje, la canciller indicó que siguen trabajando por la liberación del otro con nacional retenido en Gaza, Orión Hernández, y de los dos tripulantes mexicanos del buque Galaxy Leader. Orión era novio de Shani Luke, la tatuadora alemana. Ellos se conocieron hace poco más de un año y estaban juntos en el Festival Musical en Israel, el cual fue uno de los objetivos principales de los ataques de Hamas el 7 de octubre. En tanto, los mediadores en el conflicto, Egipto, Qatar y Estados Unidos, buscan presionar a Israel para que extienda la tregua hasta el domingo. Una extensión de la tregua implicaría la liberación adicional de 10 rehenes por día a cambio de la excarcelación de 30 presos palestinos. Por lo pronto, se mantiene el alto al fuego y se permite la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, que ha tenido un respiro en los casi dos meses que inició el conflicto. Naciones Unidas estima que 1.8 millones de habitantes de Gaza han huido de sus hogares y muchos permanecen en refugios saturados. Y en su más reciente informe, la organización reveló que más del 60% de las viviendas habían sido dañadas o destruidas. Hasta el momento, se tiene reporte de 15 mil muertos en la franja de Gaza.